Música Abrugamos mucho, con el corazón a mil, prácticamente no pudimos dormir, porque este sería nuestro eje más largo hasta la fecha. Calculábamos de 9 a 10 horas, pero la verdad lo que más nos emocionaba es que conoceríamos el mar, algo que soñábamos desde pequeños. Así que madrugamos a las 5 de la mañana, y el clima no estuvo a nuestro favor. Desde muy temprano estaba lloviendo, pero la verdad, eso no nos detuvo. Pusimos la ruta en nuestro GPS, nos subimos a la moto y seguimos las indicaciones que nos marcaban. Pasamos por San Félix, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos, y veíamos como la gente local madrugaba a trabajar, ya se ordenaba a sus vacas o a algunos a recolectar en sus camiones los litros de leche. Disfrutábamos curvas y curvas, aunque la lluvia aún no nos abandonaba. Lo que sí no esperábamos es que cada vez que avanzábamos nos íbamos topando más con camiones, camiones cargados, que la verdad en curvas se les dificultaba. Sin duda, no habíamos descogido el mejor día. Creo que el miércoles no fue nada tranquilo para recorrer esta ruta. Pero aún teníamos la esperanza viva de conocer el mar que nos alentaba a seguir nuestro camino. Y ya cuando estábamos llegando al alto de ventanas, tocaba hacer parecidas para que los camiones que iban subiendo pudieran avanzar y no se quedaran atascados con la gran carga que llevaban. Y para ajustar todo esto, una larga lluvia nos cayó encima, lo que hizo que nuestro viaje se volviera más lento y nos sintiéramos más cansados por la ruta. No grabé mucho de esta parte, ya que por la lluvia no me permitió cambiar la batería de mi GoPro. Pero si ya es vieja o para el alto de ventanas, creo que te estarás imaginando de qué estoy hablando. Hey, nos reportamos. Balto ya llegando a Caucasia. Estamos aquí teniendo en la bomba de Tesaco. Y ahí está nuestra moto. Ya casi llegando a Caucasia. Llevamos como cuatro horas y media de viaje. Mucha agua. Vamos a quitar los impermeables. Hasta Puerto Valdivia nos tocó mucha agua. Entonces, vean, les mostró la moto. Está desucia. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ha gastado apenas 16 mil pesos de gasolina. Les sigo informando más adelante. En nuestro camino nos encontramos con el río Cauca. La verdad es inmenso. Algo sucio parece. Muy naranjado. Pero muy grande. Y él nos acompañó casi hasta Caucasia. Allí más adelante decidimos almorzar. Ya que, como hemos pasado la zona, entre comillas peligrosa, decidimos parar y descansar. Después de esta pausa, nos esperarían muchas ruedas. Tomamos una vía, que es la Vía al Mar, que nos conduciría derechito hasta Coventes. No, 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 no. En esta ruta no encontramos muchos camiones, pero esta vez no nos estorbaban. Nosotros les estorbamos a ellos. Pasaban muy rápido. Y la verdad, nos empezamos a cansar de tanta red. Solo era acelerar, acelerar, y no encontramos casi curvas a las que estamos acostumbrados. El calor se empezaba a sentir un poco. Pero la verdad, lo que más se sentía era el cansancio y la desesperación. Porque no les vamos a mentir. Ese era el viaje más largo que hacíamos. Y después de nueve o diez horas de viaje, no veíamos la hora de llegar. Estamos cansados de estar ya en la moto. Así que no todo fue bonito en este viaje. Fueron una o dos horas de angustia por querer llegar y ver el mapa que nos marcaba una hora, dos horas. Y sentir que no bajaba y que no llegábamos a nuestro destino. Pero la verdad, cuando llegamos a Coveñas, pudimos ver un poquito el mar entre los hoteles. Y eso nos hizo olvidar de todo el cansancio que llevábamos. Esa era nuestra recompensa. Uy, eso no tiene fin, amor. Y ya lo único que queríamos llegar era al hotel, pero para ir al mar. Y disfrutar lo que habíamos venido a hacer. Así que no todo fue huello. Pero la verdad, la recompensa valió la pena. La entrada al hotel fue muy bonita, la verdad. Entramos al lado del mar. Algo que nos encantó. Aunque la arena, conducir en arena es muy difícil. Y no encontramos el hotel. Aunque con esa vista al mar, ¿quién se quejaba? Hoy no encuentro mi hotel. 12 horas viajando y en los últimos minutos casi nos caemos. ¿Qué es la tesora? ¿Qué es la tesora? Al ver el infinito. Deja que pasaremos sin miedo. Es que no llegamos, pero... Pero vayó la voz. A ver, ya me quiero tirar, ¿no? Hay un muelle. Elegimos para quedarnos frente al mal, un hostal. Este hostal tiene diferentes tarifas que es lo mejor aquí en la pantalla. Nos pareció muy acogedor apenas llegar. Y la verdad, van a ver en los próximos videos la gran comunidad que podemos encontrar en un hostal. Bueno, acabamos de llegar al hotel. Después de 12 horas de viaje, mucha agua. Pero bueno, ya llegamos. Nos pareció muy bacano. Pues a mí en el restaurante, pues el recibimiento es muy chévere. Ser muy amables y conscientes en este hotel. Entonces, por el momento, nos va costando mucho. Ya les voy a mostrar la habitación que nos pareció. Muy bacano. Me encanta el cuadro. Bueno, miren, la habitación de nosotros cuenta con cama duble y una sencilla. Si viene esta persona, tiene que pagar el precio de más, una tarifa de más. Y miren, tiene una hamaca. Y miren esto. Miren ese mural tan bacano que tiene. Este, según nos contaron, es hecho por un artista local. Que, miradlo ahí. Aboño a su luna. Quedó muy bonito. El piso es como de madera. O sea, tiene un ambiente muy bacano. ¿Cierto? Es muy fresca. Tiene ventilador. Y aire acondicionado. Y ya pues, ahí es, por ahí está nuestro desorden. Estamos organizando para ir al mar un rato. Están ya relajados. Y les voy a mostrarles las emociones que ellos tienen allá en el mar. Deja que pasemos por su miedo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video